Hola amigos, en momentos de gran ansiedad, cuando sentimos que nuestras preocupaciones y temores aburuman nuestra mente y corazón, es importante recordar que la tranquilidad y la paz interior son posibles. Hoy quiero compartir un mensaje que puedas mantener contigo durante la semana que comienza, o si así lo deseas, guarda este video para que puedas volver cuando lo necesites, pero es mi deseo sirva para ayudarte a encontrar esa calma que tanto necesitas. En esos momentos en que el estrés o la ansiedad esté arropando tu mente, descontrolando tu fluir de manera natural por la vida, respira profundamente. Cierra tus ojos por un momento y concéntrate en tu respiración. Siente como el aire entra en tu cuerpo y como se va, llevándose consigo las tensiones y el estrés. En cada inhalación, permite que la calma y la serenidad llenen tu ser. Y en cada exhalación, libera todas las preocupaciones que te agobian. Recuerda que todo tiene su tiempo. A veces, nos impacientamos ante las circunstancias de la vida, queriendo respuestas inmediatas o soluciones rápidas. Pero es importante recordar que el tiempo es un aliado, no un enemigo. Ten paciencia y confía en que las cosas se resolverán a su debido momento. La fe es tu refugio. Cuando la ansiedad amenaza con dominar tu mente, recurre a la fe. Tener fe no significa necesariamente tener todas las respuestas, tampoco significa estar loco, o ser irresponsable. Sino confiar en que hay una fuerza superior, que guía nuestros pasos y nos sostiene en los momentos difíciles. Confía en que todo sucede por una razón que tal vez, aún no conoces, pero siempre es para un bien mayor. Ten la seguridad en que, estás siendo cuidado y protegido en cada paso del camino. Visualiza tu paz interior. Tómate un momento para visualizar un lugar o situación que te brinde paz y tranquilidad. Puede ser una playa, un bosque, una montaña o cualquier otro escenario que te haga sentir en calma. Imagina que estás allí, rodeado de esa serenidad, y permite que esa imagen te envuelva, llevándote a un estado de tranquilidad profunda. No estamos solos, y no es una batalla que hay que liberar contra la ansiedad, es un estado que podemos manejar. Recuerda que hay recursos y personas dispuestas a ayudarte. No dudes en buscar apoyo en amigos, familiares, o profesionales de la salud. Juntos, encontrarán estrategias y herramientas para enfrentar la ansiedad y recuperar la paz que mereces. Confía en el proceso. A veces, las respuestas que buscamos no llegan de inmediato, pero eso no significa que no estén en camino. Mantén la esperanza y confía en que cada paso que das, cada esfuerzo que haces, te acerca más a la tranquilidad que anhelas. Recuerda que cada desafío es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Amiga, amigo, no permitas que la ansiedad te robe la alegría y la paz. Y mientras continúes con tu día, recuerda respirar. Aprovecha en cada momento de ansiedad para tomar aire nuevamente, y mientras haces una respiración profunda, permite que se llenen tus pulmones de aire fresco. Relaja los hombros, suelta los brazos a los lados de tu cuerpo y déjalos caer, y expulsa todo el aire, y con él, imagina que estás expulsando tus preocupaciones y toda la tensión que te molestaba. Visualiza un lugar de tranquilidad cuando hagas esto, que te devuelva a ese lugar donde encuentras tu paz interior, por un par de minutos, nada te vas a perder, un par de minutos se van en el tráfico, sin importar si vas en el coche o vas en un bus, igual da, inclusive si estás en la cola mientras te van a atender, en donde sea que estés, esto es algo que puedes hacer para revitalizarte, para continuar y lograr lo que tengas que lograr. Y nunca olvides tener paciencia, confiar con fe y esperanza, pues aunque no le puedes ver, Dios está contigo, en todas partes, y nunca sabes cuántos milagritos te puede dar para permitir que tu día fluya mucho mejor, y con mayor tranquilidad. Estás en un camino de sanación y crecimiento, y estoy seguro de que encontrarás la serenidad que tanto deseas. Ánimo. El camino puede ser desafiante, pero recuerda que, tienes la fuerza y el coraje para superar cualquier obstáculo. Confía en ti y en el poder de la calma interior, con ella, has superado todos los obstáculos del pasado, para este ya te has preparado. Y nunca olvides que tu padre celestial te ha dejado esta frase para recordar. Estoy aquí, a tu lado, en cada paso del camino, para cuidarte, apoyarte y guiarte. No desmayes, estoy seguro que más temprano que tarde, encontrarás la paz y la tranquilidad que mereces. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias.